¿Qué casos ha atendido la Corte respecto a libertad de expresión? La Corte tiene una rica tradición de jurisprudencia en defensa de la libertad de expresión, entre las que se componen diversos temas, seguridad de periodistas, libertad de prensa, pluralismo mediático, prohibición de censura previa, entre otras. A la Corte llegó el caso de Ginette Bedoya Lima, reconocida periodista y defensora de derechos humanos, quien fue secuestrada por paramilitares y uniformados, siendo sometida a graves agresiones verbales, físicas y sexuales, producto de su trabajo de investigación periodística. En su sentencia, el Tribunal declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, libertad de expresión y garantías judiciales en perjuicio de la periodista. La Corte estableció una serie de medidas de reparación a las víctimas de este caso, como por ejemplo, crear un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo, con un reconocimiento específico a la labor de las mujeres periodistas. La Corte supervisará el cumplimiento de estas medidas. Las sentencias de la Corte constituyen la jurisprudencia del Tribunal y sus estándares son aplicables para todos los estados que ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ha sido una de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Gracias por ver el video.